¿Qué es la pastilla? Buenas tardes. Supongo que te preguntarás dónde estás o quién soy, pero esas preguntas ahora mismo no tienen ningún valor. ¿Cómo? Ante ti tienes dos pastillas, una azul y otra blanca. Ambas pastillas pueden ayudarte en caso de pérdida de un móvil, pero solo puedes elegir una. ¿Qué lección debo tomar? Es sencillo. Debes elegir prevenir o actuar. La blanca representa la prevención. La azul representa actuar. ¿A qué tal quieres? Te pongo un ejemplo. Bueno, imagínate que tienes un móvil. ¿Qué elegirías? Únicamente prevenir para que no te lo roben o lo pierdas y eso impida actuar después. O no tener ninguna precaución, pero poder actuar una vez cometido el robo o la pérdida. ¿Cuál es tu decisión? Si le hiciese prevención, ¿podría entonces utilizar un bloqueo de pantalla fuerte? O utilizar una nota para que me encontrasen en caso de pérdida. También podría configurar una aplicación anti-robos como Ambas Anticep. O poder utilizar el móvil solo en entornos seguros. ¿Y qué beneficios te daría actuar? Podría localizar el móvil con un solo calzador y ir a buscarlo. O poder llamar a la policía o a mi propio móvil. O también podría bloquear el móvil. ¿Y bien? ¿Ya te has decidido? No sé, es una decisión difícil. Esta es tu última oportunidad. Después de esto la hay vuelta atrás. Elige la pastilla blanca y podrás prevenir lo máximo. Elige la pastilla azul y podrás actuar de cualquier manera posible. Es tu elencia. ¿No? Gracias por ver el video